¡Mira, Misu! ¡Le están haciendo daño a esa chica! Oye, Boddy. Aprovechemos esta nuestra oportunidad de brillar. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye! Necesito desesperar. ¡¿Qué les pasa?! Tranquila, señorita. Cálmese, cálmese. ¡Señorita, por favor, cálmese! ¡Alejense! ¡Ya la salvamos, señorita! ¡Cálmese! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Señorita, cálmese, por favor! ¡Señorita, aléjese! ¡Ya! ¡Silencio, por favor, señorita! ¡Cálmese! ¡No! ¿Ustedes de verdad no saben quién soy yo? ¿No saben con quién están? Mira, a mí no me interesa quién es usted. Me hace el favor y guarda silencio. ¿Está muy altanero? Recuerde que todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¡Ahora sí voy a grabar todo esto! Eso me parece muy buena idea. ¡Grabe, señorita, grave! O sea, de verdad, ustedes están cometiendo un gravísimo error. De verdad. Mire, señor, es que a usted no lo han enseñado a guardar silencio. ¿Usted no sabe qué es? ¡Cállese! O sea, de verdad, ustedes no saben quién soy yo. ¡Sí, obviamente! ¡Un vulcán delincuente de la calle! ¡Grabe, señorita! Porque este es el paquete para mi ascenso de comandante. ¡Están equivocados, por favor! ¡Venga, una selfie, compañero, una selfie! ¡Pero qué les pasa! ¡Aprendan a respetar! ¡Ustedes tendrán que protegerles a nosotros! ¡Señorita, tranquila! Ya la estamos protegiendo. No se preocupe. Vamos a ver qué tiene aquí. ¡Pero mire nomás! ¡Un reloj de alta gama! Obviamente, ese reloj de él. Y yo no puedo tener un reloj de eso. ¡Cállese, señor! Que ahora sí lo vamos a poner tras las rejas. ¡Y esa camiseta toda nueva! ¿Sabe de qué tienda la sacaría? ¡Compañero! Voy a reportar a la central que tengo al principal sospechoso. ¿A qué tienda le hará falta por ahí una prenda? ¡Central! Para reportar a todas las tiendas y joyerías de la ciudad. Tengo al principal sospechoso. O sea, de verdad, ustedes me acusan por mi forma de andar y por mi forma de vestir. O sea, de verdad, ustedes son muy prejuiciosos. ¡Mire, señor! ¿Usted no entiende que haga un poco de silencio? ¡Ya basta, por favor! ¡Ya déjenlo! Señorita, aléjese, sí. Ya la salvamos. ¡Teléfono nuevo también! Al parecer, se va tras las rejas. ¡Esto sí, ahora sí me va a dar mucha risa! Sí, soy el comandante del FBI. Ya se dieron cuenta quién soy yo, ¿verdad? Eh, señor. Ya pueden, ya creo que pueden ir quitándome las esposas. Creo que deberían. Ya ven, si tan solo ustedes me hubieran dejado explicarles quién es él. Ya, mi amor, tranquila. ¡Mi amor! Bueno, mi amor, de verdad, te trajo acá para preguntarte algo muy importante. Sí, amor, dime. ¿Te casarías conmigo? Ay, ¿es en serio, amor? ¿Todo amos tanto si quiero? Es en serio, ¿verdad? Voy a ir a contar a mi mamá. ¿Sí? Ya va, pero espérate un momento. Ven. ¿Qué? Sí. Así mismo como lo están escuchando. Yo les dije que a la final me iba a reír de todo esto de lo que estaba pasando. Eh, mi comandante. Comandante, por favor, reciba unas disculpas. Su teléfono celular. Tranquilo. En este momento quiero su credencial y su credencial. Pero ya. Mi comandante, por favor. No, en este momento. Ya guarda silencio y tú aguardas silencio. ¿Por qué está pasando aquí? Mi teniente. Y uno en sus vacaciones puede dejar sus funciones. ¿Por qué uno tiene rápido a este delincuente? ¡Más atrasado! ¡Es mi teniente! Eh, comandante. ¿Y por qué le quitan sus documentos? Tiene, mi comandante. Bueno, en estos momentos quiero que usted cabo, usted sargento y usted teniente me entreguen sus credenciales, pero ya. Ahora mismo. Pero, comandante. No, no, no. No quiero, ahora no quiero ni que me rueguen ni que me digan nada. Porque ustedes son dos oficiales. Bueno, creo que tres son oficiales. Que juzgan a la gente por sus apariencias. Y no puede ser así. Mi comandante, pero... No, ya, ya. Aguarda silencio. Aguarda silencio cuando no te quiera escuchar. Las credenciales. ¿Y qué estaba tratando? ¿Y qué estaba tratando a la señorita, mi comandante? ¿Cómo le voy a hacer yo daño si ella es mi futura esposa? Yo simplemente estaba hablando con ella justamente cuando ustedes llegaron y no dejaron explicar nada. Por eso mismo le digo, mi comandante, devuélvan las credenciales, no las quiten, por favor, es nuestro trabajo. Nuestra familia depende de nosotros, mi comandante. Ya en este momento ya todo está decidido. Y yo voy a tomar las medidas correspondientes para que todos reciban sus castigos. Todos. Y espero que esto les sirva de lección a cada uno de ustedes. Vamos, mi amor. ¿El comandante? ¿No? Antes de asumir, conoce la verdad. Antes de juzgar, descubre el porqué. Antes de lastimar, ponte en su lugar. Antes de hablar, piensa. Y recuerda, no juzgas a una persona sin saber cuál es su historia. No juzgas a una persona sin saber cuál es su historia. No juzgas a una persona sin saber cuál es su historia. No juzgas a una persona sin saber cuál es su historia. No juzgas a una persona sin saber cuál es su historia. Gracias.